El partido tendrá que postular jóvenes menores de 35 en uno de cada tres de sus candidaturas y esto cuando se dice que solo en los partidos se utilizan a los jóvenes para pegar calcomanías o ese tipo de cosas, aquí en el partido estamos privilegiando la participación juvenil. Entendemos también que el país tiene un gran bono demográfico y esto hay que aprovecharlo aún el día de hoy. El tema de las coaliciones, que eso nos posiciona como un partido de avanzada porque aceptamos que haya coalición, entendemos que la gobernabilidad de un país no se puede dar solo con una corriente política y esto es muy importante para todos y todas los PRIistas. El tema también que tiene que ver con la inclusión de las candidaturas indígenas, esto es muy importante toda vez que esto garantiza que haya una visión indígena desde la construcción de las políticas públicas y que estén en el ámbito de las tomas de decisiones. Y en fin, lo más relevante fue para muchos y para muchas el tema donde podrán postularse candidatos ciudadanos o simpatizantes, esto sí sigue persistiendo el candado de los 10 años para aquellos que sean postulados para gobernadores y presidentes de la República, pero abre la puerta para que en la silencia se pueda construir una candidatura de este tipo, atendiendo principalmente a que la militancia fue quien exigió que se abra este candado y con todo que había corrientes en el partido muy duras en el tenor de no permitir este acceso de las personas que pudiesen participar para la presidencia de la República, por ejemplo, pues esto nos abre una posibilidad para poder construir lo que la sociedad hoy en México nos está demandando.